Saludos República Dominicana, de verdad que sean todos bienvenidos a este su programa Alabanza TV, llenos de júbilos, llenos de alegría y con ese espíritu santo renovado Luego de celebrar este gran cierre de este ECLA 2016 República Dominicana Un regocijo y una alegría, Richard, bienvenido y buenas noches Gracias, Celina, buenas noches, buenas noches a cada uno de ustedes Estamos aquí señores, alegres, regocijados, así mismo como lo dice el Salmo 125 Después de este ECLA, que como diríamos los dominicanos, no estuvo mamacita Esto estuvo para chuparse los dedos y aquí en esta noche usted va a ver parte De lo que aconteció, de las maravillas que el Señor hizo allí Y la noche no nos alcanzaría, la noche no nos alcanzaría para decir todo lo que sucedió ahí en ese programa Una recopilación, mucha alegría, así como parte de todo el staff de Alabanza TV Que está regocijado todavía, ese espíritu santo brota Sabemos que ustedes también en casa están con esa alegría Porque fueron muchos los testimonios que a través de Vida 103 Pues estuvieron dando testimonios en la semana de lo que fue este gran ECLA 2016 República Dominicana Pero yo te invito a ti ahora, Richard, un momento especial Un momento que tanto los que están aquí en los estudios como los que están en casa Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos sobre todo en posición de oración Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestro espíritu Tanto los que estamos aquí en el estudio como los que están en casa Yo te invito a que te olvides de todo lo que tú estás haciendo A que te entres bien para que invitemos este espíritu santo Porque así como renovación carismática que somos Así como iglesia católica y como ese paráclito de vida que nos dejó el Señor Así vamos a pedirlo para que venga y nos llene en este momento Para que venga y se haga presente también en el pueblo dominicano que tanto lo necesita Alcemos nuestras manos al cielo y en la libertad del espíritu Clamemos, ven Espíritu Santo, ven paráclito En el nombre poderoso de Jesús En el nombre del bautizador En el nombre de Jesús crucificado Del que de su costado Del que de su costado Manan ríos de agua viva Ven Espíritu Santo Ven Jesús Señor nuestro Bautizador Bautízanos A esta iglesia tuya A esta iglesia que ha venido a escucharte Que ha venido a alabarte Que ha venido a buscarte Ven Espíritu Santo Padre María Ruega para que tengamos un nuevo pentecostés Dice el Evangelio y Claudio Si María no hubiera estallado Ese pentecostés Ven y mi nombre Ven en el nombre de Jesús Madre Gracias por mi hijo Gracias por mi hijo Recibimos la fuerza El poder de los altos Ven paráclito Ahora queremos alabarte Que se siente Dios distante Gloria, gloria, gloria Y la palabra La palabra La palabra La palabra La palabra La palabra Gloria, gloria Cantemos al Espíritu Que venga este Espíritu Ven y su hijo En el nombre de Jesús Mamá María Ruega por Dios Ven y su hijo 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 Salve al Señor Nuestros pecados Hemos venido aquí A arrepentirnos Delante de Él Para ser llenados De su Espíritu Ponga la mano derecha Sobre el hermano Que tiene la derecha Con amor fraterno Con delicadeza Con respeto Y pida por este hermano Para que hoy El Señor Te llene Sane sus heridas Lo ilumine Lo ilumine Lo haga un santo En esta nueva evangelización Alabado sea Gracias por mi hermano Gracias por mi hermana Estamos Señor Combatiendo en el mismo ejército En el mismo combate Mamita María Bendice a tu pueblo Sobíjanos bajo tu manto Bendita sea Y ahora Con nuestras manos Alzadas al cielo Clamemos por todos Los países Latinoamericanos Para que América Cabida Nuevos Vente con usted Gloria El Señor Palabado Glorificado En el mismo Con gloria Con gloria Y con todo el amor Con todo el corazón Tomálo de la mano Como un solo pueblo Tomémonos de las manos Vamos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que Dios los bendiga Un abrazo Un saludo De los 23 países De Latinoamérica Gracias Seguimos porque viene más Hermanos y hermanas De mi alma Aquí se siente Aquí se siente La presencia Del Espíritu de Dios A través De los medios De comunicación Se está sintiendo La presencia Del Espíritu De Dios Hay una promesa Entre tantas Que se han cumplido Donde dos O más Se reúnen En mi nombre Yo prometo Dice el Señor Estar ahí En medio De su pueblo Y aquí hay más De dos Aquí está representada Toda Latinoamérica En estos 50 años De la renovación Católica Carismática Un aplauso A la presencia Del Señor Que se está moviendo Con poder En este lugar Un aplauso fuerte Y con ese aplauso Le estamos diciendo Señor Como los discípulos De Emaús Quédate con nosotros Señor Quédate con República Dominicana Quédate Señor A través de tantos Medios de comunicaciones Que están recibiendo Esta señal Quédate también Con Latinoamérica Que está presente Aquí hoy También queremos Darle la bienvenida A todas esas personas Que no han podido Estar aquí Porque está todo completo Un aplauso Para todos ustedes Que se escuchen Desde afuera También Ese aplauso Bienvenido sea Donde quiera Que estén Afuera Adentro Bienvenido Porque el pueblo De Dios Se goza Donde quiera Que se encuentra Y como buenos Carismáticos Que somos Queridos hermanos Comenzar Con ese Espíritu Santo Comenzar Con esa unción Comenzar Con esa alabanza Porque quedaríamos De estar alabando A cada minuto Como dice la palabra Del Señor Orar sin cesar Por eso carismático Así iniciamos También con nuestro Espíritu Santo Y nuestra alabanza Y con gozo Es lo que vamos A seguir ahora Yo te pregunto Selena Suriel ¿A qué fue que tú viniste? Yo vine a gozarme A alabar a Dios A bendecirlo Y a brincar Y a gozar en ello ¿Verdad Queridos hermanos? Gloria a Dios Y no me vas a preguntar A mí ¿A qué fue que yo vine? ¿Verdad querido hermano Henry Batista? Porque usted vino Desde fuera ¿Cuál es su país? Por cierto Porque usted tiene una mezcla De plátano Y hamburgues O hot dogs Desde que nací Tengo en la frente El plátano Y la yuca Yo soy de República Dominicana Y me place en el alma En el día de hoy Estar desde aquí Transmitiendo al mundo entero Este gran acontecimiento histórico Con un aplauso 50 años De la renovación Católica Carismática Y todavía Viene más Pero usted tiene que resaltar Querido hermano Que usted viene De los Estados Unidos De la voz de María De Radio María Radio Inmaculada Radio Inmaculada El amor de Dios Hecho emisora Y sobre todo Querido hermano Como nosotros decíamos Ayer y antes de ayer No solo las Más de 500 guaguas Que venían del interior También los burros Y los caballos ¿En qué hora que iban a venir? Estuvimos invitando Que vinieran a pie Que vinieran en burro Que vinieran en caballo Que vinieran en guagua Que vinieran en trenes Que vinieran en avión Pero que vinieran A ser testigos De que Cristo vive Y tiene poder Gloria a Dios Gloria a Dios Ok así se caracteriza El carismático No importa en lo que tenga que venir Pero aquí está A continuación Vamos a seguir Deleitando De la gracia de Dios De lo que nos ha preparado Y hablar De artista De las melodiones Voz Que el Señor Ha puesto En estos grandes artistas De República Dominicana Artistas que un día Que un día fueron tocado Por el Espíritu Santo Y que hoy cantan Para la Iglesia Católica Y para el mundo Y como dice San Agustín El que canta Ahora dos veces República Dominicana Como una cortesía A Noel Reyes Y a César Estevez Bien vive Y a su nombre Todo el mundo A preparar sus alas Vamos Porque hay ángeles En este lugar Pon tus brazos Hacia los lados Vamos Muévelo 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 Y aparte de nosotros El Señor Ha enviado sus ángeles Y sus alcailes ¡Sancho! Arriba 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 Todas tus oraciones Y llevarlas al ser Con las almas Así Abre el corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Todo sobre el altar Un ángel recando Y bendición en sus manos ¡Todos vamos! Hay ángeles presentes En este lugar En medio del pueblo Y justo al altar Sufriendo y vagando En todas las direcciones ¡No sé! ¡No sé! Si la iglesia subió O si el cielo va con Y sé que está lleno De aquí el de este Dios Porque el mismo Dios Que está Con las palmas Arriba 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 Todos los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta Ella llora Ella ríe Y cumplea De frente al infierno Disipa el mar Siente la brisa del vuelo De tu ángel ahora Sonríe mi hermano Pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Como dice En medio Subiendo Subiendo No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De aquí el de este Dios Porque el mismo Dios Está Con las palmas Arriba Y a su nombre Ángeles Que suenen las palmas Arriba 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 Ángeles Vamos a ver Las palmas Arriba 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 ¡El grito de júbilo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Todos cantando! ¡Vamos! ¡Ay, ángeles! ¡Ay, ángeles volando en este lugar! ¡En medio! ¡Subiendo! ¡Que se baila! ¡No sé! ¡Y sé que está lleno de ángeles de Dios! ¡Porque el mismo Dios está todo el mundo brincando! ¡Y a su nombre! ¡Que suene las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Agárrenle la mano al que está a su lado! ¡Agárrense de las manos! ¡Y dile, hermano! ¡Como tú no sabes brincar, yo te voy a ayudar! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ángeles volando en este lugar Subiendo Que no sé No sé si la iglesia subió ¿Por qué? Porque el mismo Dios está aquí Y a su nombre Dios les bendiga Un programa más cerca de ti Alabanza